Ya no tiene mamá El pequeño está muy solo Y se acerca Navidad Y regalos no habrá Ya no tiene mamá Y su padre está perdido En el vicio día y noche Ha olvidado a su hijo Los adornos por la calle ya lo anuncian Las posadas, nochebuena, Navidad Las piñatas, colaciones y sonrisas Los regalos y abrazos no habrá Que destino tan ingrato y perverso Que se ensaña con un niño en Navidad Pobres de los niños que en la calle Van pidiendo un pedazo de pan Ángeles caídos desde el cielo Que vagan por las calles sin hogar Pobres de los niños que en la calle Van pidiendo un pedazo de pan Ángeles caídos desde el cielo Que vagan por las calles sin hogar Que destino tan ingrato y perverso Que se ensaña con un niño en Navidad Ya no tiene mamá Tata Dios se la ha llevado Y se acerca Navidad Y regalos no habrá Los adornos por la calle ya lo anuncian Las posadas, nochebuena, Navidad Las piñatas, colaciones y sonrisas Los regalos y abrazos no habrá Que destino tan ingrato y perverso Que se ensaña con un niño en Navidad Pobres de los niños que en la calle Pobres de los niños que en la calle Van pidiendo un pedazo de pan Ángeles caídos desde el cielo Que vagan por las calles sin hogar Que destino tan ingrato y perverso Que destino tan ingrato y perverso Con un niño en Navidad Música 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 Música